Mensaje de año nuevo 2023 Nadie puede salvarse solo Recomenzar desde el COVID-19 Para trazar juntos Caminos de paz A toda la comunidad de las actividades de Morelia Y a los hombres y mujeres De buena voluntad Al inicio del año 2023 Les felicito Y pido a nuestra Madre Santa María Que Jesús, nuestra paz Llene su corazón de alegría, amor y paz Iniciemos este año nuevo Con el propósito de ser constructores de paz En medio de nuestro mundo De nuestra sociedad Y de nuestras comunidades Atendamos al llamado Que nos hace el Papa Francisco En su mensaje De la Jornada Mundial de la Paz 2023 Nadie puede salvarse solo Recomenzar desde el COVID-19 Para trazar juntos Caminos de paz El COVID-19 El COVID-19 nos subió En medio de la noche Desestabilizando nuestra vida ordinaria Trastornando nuestros planes y costumbres Perturbando la aparente tranquilidad Incluso de las sociedades más privilegiadas Generando desorientación Desorientación y sufrimiento Y causando la muerte De tantos hermanos y hermanas nuestros Junto con las manifestaciones físicas El COVID-19 provocó Un malestar generalizado Que cargó en los corazones De muchas personas y familias Con secuelas a tener en cuenta Alimentadas por largos Periodos de aislamiento Y diversas restricciones De la libertad La pandemia tocó la fibra Sensible del tejido social Y económico Sacando a relucir Contradicciones Y desigualdades Amenazó la seguridad laboral De muchos Y agravó La soledad cada vez más extendida En nuestras sociedades Sobre todo La de los más débiles Y de los más pobres Después de casi tres años Ha llegado el momento De tomarnos un tiempo Para cuestionarnos Aprender Crecer Y dejarnos transformar De forma personal Y comunitaria De los momentos de crisis Nunca se sale igual De ellos salimos Mejores o peores Se puede decir Que la mayor lección Que nos dé generencia El COVID-19 Es la conciencia De que todos Nos necesitamos De que nuestro mayor Tesoro Aunque también El más frágil Es la fraternidad Humana Fundada en nuestra Filiación divina Común Y de que nadie Puede salvarse Solo Por tanto Es urgente Que busquemos Y promovamos Juntos Los valores Universales Que trazan El camino De esta fraternidad Humana En nuestro acelerado Mundo Muy a menudo Los problemas Generalizados De desequilibrio Injusticia Pobreza Y marginación Alimentan El malestar Y los conflictos Y generan Violencia E incluso Guerras Por un lado La pandemia Sacó a reducir Todo esto Por otro Hemos logrado Hacer Descubrimientos Positivos En beneficioso Retorno A la humildad Una reducción De ciertas Pretensiones Consumistas Un elevado Sentido De la solidaridad Que nos anima A salir De nuestro egoísmo Para abrirnos Al sufrimiento De los demás Y a sus necesidades Así como Un compromiso En algunos Casos Verdaderamente Heroico De tantas Personas Que No han Escatimado Esfuerzos Para que Todos Pudieran Superar Mejor El drama De la emergencia De esta experiencia Ha surgido Una conciencia Más fuerte Que invita A todos Pueblos Y naciones A volver A poner la palabra Juntos En su centro En efecto Es juntos En la fraternidad Y la solidaridad Que podemos Construir la paz Garantizar la justicia Y superar Los acontecimientos Más dolorosos Dejémonos Cambiar el corazón Por la emergencia Que hemos vivido Es decir Permitir que Dios Transforme Nuestros criterios Habituales De Interpretación Del mundo Y de la realidad A través De este momento Histórico Ya no podemos Pensar Solo En preservar El espacio De nuestros Intereses Personales O nacionales Sino que nos Concebimos A la luz Del bien Común Con un sentido Comunitario Es decir Como un nosotros Abierto A la fraternidad Universal No podemos Buscar Solo Protegernos A nosotros Mismos Es hora De que Todos Nos comprometamos Con la Sanación De nuestra Sociedad Y nuestro Planeta Creando Las bases Para un mundo Más justo Y pacífico Que se involucre Con seriedad En la búsqueda De un bien Que sea Verdaderamente Común Para lograr Esto Y vivir Mejor Después de la Emergencia Del COVID-19 Estamos llamados A afrontar Los retos De nuestro Mundo Con Responsabilidad Y compasión Promoviendo Acciones De paz Para poner Fin A los Conflictos Y guerras Que siguen Generando Víctimas Y pobrezas Confío Plenamente Que en el Nuevo Año Podemos Caminar Juntos Aprovechando Lo que la Historia Puede Enseñarnos Al igual Que el Papa Francisco Hago Un llamado A los Gobernantes Y a cuantos Tienen Responsabilidades Políticas Y sociales A los Pastores Y a los Alibadores De las Comunidades Eclesiales Como también A todos Los hombres Y mujeres De buena Voluntad Para que Sigamos Avanzando Juntos Con Valentía Y Creatividad Y Encontremos Caminos De Diálogo De Reconciliación Y de Paz Para Nuestra Sociedad Como Iglesia Que Peregrina En esta Arquidios De Morelia En este Año 2023 Encomendemos A la Virgen María Nuestra Señora De la Salud A San Bernabé de Jesús Y al Venerable Vasco Quiroga Para que Juntos Avancemos Hacia El Horizonte De Esa Paz Duradera Mediante La Fraternidad El Amor El Perdón La Reconciliación Y La Solidaridad Que Todo Este Año 2023 Sigamos Siendo Artesanos De La Paz Con Mi Oración Y Cariño Y Bendición Les Felicito Y Pido Al Señor Para Ustedes Un Año 2023 Lleno De Bendiciones En Cristo Nuestra Paz Su Servidor Carlos García Esmerlos Arzobispo De Morelia Feliz Año 2023 Los Felicito Les Saludo Y Les Bendigo El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Omnipotente Padre Hijo Y Espíritu Santo De Cielo Sobre Ustedes Permanezca Para Siempre Amén Hijo 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 Gracias.